La presencia como tal de organizaciones estructuras no la tenemos acá en el municipio. Todo es desde luego a delincuencia que tenemos en el municipio como tal, personas que se han dedicado a cometer delitos. Sí hemos realizado unas actividades como se realizó el día de ayer en la Comuna 1 y unas tomas masivas que se están haciendo por comunas, como la que se realizó la semana pasada en la Comuna 7 y la Comuna 5, donde logramos los resultados de unas capturas por porte ilegal y desde luego tenemos los soportes filmicos de las diferentes actividades que realizamos y desde luego las entrevistas también que hicimos de acercamiento a la comunidad en esos lugares.